...con los que se construyen y la calidad con la que se construyen, al igual la supervisión y la construcción. Estamos para que se hagan las construcciones seguras en todos los ámbitos para que aseguremos la vida de las personas. Eso es lo que queremos transmitir, no nos apaniquemos con los sismos, los sismos van a seguir toda la vida, solamente tenemos como el COVID, tenemos que aprender y tenemos que saber qué hacer en todos estos casos. Estamos para apoyar a la ciudadanía y estamos para apoyar al mismo gobierno en todo lo que se ofrezca en cuanto a la seguridad de las estructuras. ...oscilación completa, ven ustedes, yo lo suelto y empezamos a contar el tiempo desde el momento que lo suelto hasta que regresa al mismo lugar y que haga una oscilación completa. Entonces, es esto, ¿no? O sea, el hecho de que esto vaya desde este punto hasta acá y regrese, medido en tiempo, es lo que conocemos como periodo. Ahora, todas las estructuras tienen un periodo. Las estructuras que son pequeñas tienen un periodo corto, o sea que es muy rápido, y las estructuras más grandes tienen un periodo largo. Entonces, podríamos pensar, muchas veces tenemos esa idea de que solamente los edificios altos son los que pueden tener problemas en los movimientos sísmicos, y eso no es cierto. Todo depende de cómo se mueve el suelo. Voy a mover, imagínense que este es el suelo, y se provocó un sismo, las ondas sísmicas llegaron al lugar, y bueno, vean ustedes, yo por ejemplo muevo la base, y chequen cómo esa estructura es la que está oscilando demasiado, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el periodo del suelo se igualó con el periodo de la estructura, y la estructura está entrando en resonancia. Eso causa que los edificios colapsen, ¿sí? Ahora, lo voy a mover diferente, voy a aplicar un periodo más corto, y vean ustedes, vean cómo los edificios grandes no les pasa nada, pero el pequeño está oscilando. Esto que sucedió en Guanajuato podría causar unos problemas con las estructuras pequeñas, porque cuando el edificentro es muy cercano, pues sucede que los periodos del suelo son muy cortos, y entonces las estructuras que podrían dañarse son las que tienen periodo corto, que son muy cortos.